Ya levanta el volante Viega, luego van a colocar abierto para Guzmán Rodríguez, pie de Machado. Arroja la pelota de Ceglo Rodríguez para Machado, Machado se complica y va espejando a Diego Rodríguez. El popular Toro Rodríguez al argentino, el argentino para Monseguro. Monseguro al colombiano, al ataque nacional, atropella en el sector izquierdo, bien abierto. El colombiano Castro, Castro que va colocando para Camino Cambio. Este Carvallo busca el tiro, entró Carvallo, Carvallo al medio, va Treza, corrió, llegó, tapó el portero. Tapa, arrebota el propio Treza, Treza coloca hacia atrás. Férico en centro, levanta Lozano, este a Chiglote, a Carvallo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de nacional! Entró el volante Felipe Carvallo, un disparo violento surda. Fueron varios, a buscar ese rebote de la pelota en tres formas inexorable. En la base, el vertical izquierdo. Repetimos, Carvallo abrazado por compañeros, salvado por sus hinchas. Se ve ese escudo de la camiseta. Allá, es como una ofrenda del volante nacional. Esta conquista en los primeros dos minutos. Pasó a ganar el gol, el equipo nacional. Bonita definición de Felipe Carvallo. Ya está festejando el hincha tricolor. En su retorno, el primero de nacional. El capitán hoy, de la parte de adelante. Con el brazalete en el brazo y con la zurda para soltar el latigazo. Bien despierto nacional. Dormido Boston River en el arranque. Un gol del vestuario que seguramente lo hará jugar mucho más tranquilo el equipo de Repeto. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Está transmitiendo Felipe Carvallo, creo que va. Carvallo. Sí, sí. Vamos a ver. Ya atajó dos penales Silva, uno por invasión. Se tiró de vuelta. El otro adelantado Silva se va a tirar de vuelta. Ahí está Felipe Carvallo que anotó el único gol del partido. Autoriza Ferreira. Va Carvallo de derecha. Gol, gol, gol de nacional. Tiro alto, potente por parte de Felipe Carvallo. Y a la tercera chance. No falla Carvallo. Bueno, tres ejecutantes. Primero Gigliotti. Después el colombiano Castro. Y luego el uruguayo Carvallo que tira alto, sin complicaciones. Arriba, muy cerca de la base. Allá del travesaño. Pasó a ganar nacional ahora por 2 a 0. Los dos goles de Felipe Carvallo. Repetimos el VAR decisivo en las ejecuciones distintas de los penales. Y la tercera fue la vencida para Nacional. Y el encargado de los goles parece ser esta tarde noche de flores. En un domingo de Ramos. Ahí está bendecido Felipe Carvallo para colgarla arriba. Para poner el segundo gol. Y para simplificar la tarde para el conjunto tricolor. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Que siempre alcanza. Va el colombiano. Pelota treza. Tiene el gol, eh. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Treza. Comó la pelota en el segundo palo. No lleva nunca machado. Pero nunca. Sacó el derechazo. Para mí la pelota pasó entre las piernas. De buen portero Silva. Y cuando se marcaron cinco minutos de cuentos se cuestiona. De treinta segundos. Treza. Bueno. Premio para Treza, eh. Que había levantado su nivel de prodigación. Que es clásica. Pero con algo más de técnica. Y algo más participativo. En los últimos dos partidos. Treza decreta el tercero. Parece sentenciado al juego. Nacional. Tres. Costa Riva. Tercero. Colgalo. Treza. ¡Colgalo! Y tras la derrota en la Copa Libertadores Nacional. Se encuentra con esta victoria. Partido que resuelve en los primeros 45 minutos. Un poema. El pase de la figura de la noche hasta aquí. Felipe Carvallo. El desborde de Castro y de Costa Costa. Apareció Treza para definir el tercero. Gran gol por el pragmatismo del equipo tricolor. Boston River no ha existido. Aquí en Flores monopolio absoluto. Del conjunto de respeto que alcanza la línea de Peñarol. En el torneo de apertura. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Reiteramos la tabla. Rebotó la pelota. El argentino Gigliotti. Gigliotti para Zabala. Pide el argentino. Va Zabala. Tiró. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Muy bien el botija Zabala. Le arrastró marca a Gigliotti. Y Zabala. Zabala le va a dar satisfacción a esa nacional. Si confía en él. Le va a dar cosas que otros jugadores no pueden dar. En cara. Evi va. Yo no digo que sea un jugador de apuntos. Pero en este plantel de Nacional. Se destaca. Arrojó derecha. La pelota pegó la base. El vertical derecho. Y entró pastoralmente. Besando las vallas. El portero Silva. Lindo gol de Zabala. Participación anterior del argentino Gigliotti. Ahora Nacional está ganando por 4 a 0. Esta es la respuesta del equipo tricolor. A desintento. Ese ativo de reacción de Boston River. El inicio del complemento. Esta muy buena combinación. Ante una defensa que ha sido tremendamente frágil. Además. Tiene tres zagueros amolestados. Una muy buena combinación. Mejor definición de Zabala. Que a esta altura. Ya pelea el puesto de titular. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Así que una cámara no decía nada. Para mí lo rozaron. Lo que me llamó la atención. Que nadie Boston River reclamó. Bueno. Penal que va a actuar Felipe Carrayo. Un penal que deja muchas dudas. Honestamente. Va Carrayo. De derecha. Gol. Gol. Gol de Nacional. La pelota entró. Como una daga. Contrabasa el vertical. Derecho. El tercero. Se lleva la pelota. Felipe Carrayo. Casi en 36 minutos. Nacional 5. Boston River 0. El tercer tanto. Felipe Carrayo. Que levanta su brazo derecho. Al viento. Saludando la tribuna. Tricolor. Patrón del medio. La figura. Aquí en Flores. En este domingo. Derramos Felipe Carrayo. Que se lleva el balón. Y Nacional. Que se lleva una victoria. Elocuente. Categórica. Frente a Boston River. Un golpazo para el conjunto. Y Turralde. Nacional. Se mete en la pelea. Sigue en carrera del campeonato. Y descansa tranquilo. Pensando en estudiantes. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Para, para, que engancha Fagundes. Para, para. Gol de Nacional. De cálculo de Globo. De cálculo de Globo. Como picando la Fagunda escrita. El sexto gol. Treinta y ocho minutos. Lo abrazan a Fagundes. Sustituto hoy de Gigliotti. Nacional. Seis. Boston River. Cero. Y otro jugador que se va a estimular también con esta conquista. Una muy buena definición. De Franco Fagundes. Frente a un Boston River totalmente abatido. Impiadoso. Nacional. Parece tenis. Seis a cero. Hábitat pasivo. La vida más fácil.